Prima de Luis Miguel revela que la madre del cantante está viva y que él la visita. ¡Oh por Dios! Esta sí que es una de esas noticias que nos dejan en shock. Y es que, como recordarán, el paradero de Marcela Basteri, madre del cantante Luis Miguel, es uno de los misterios más grandes dentro de la industria del entretenimiento latino, por lo que durante los últimos 40 años se han generado toda clase de teorías conspirativas alrededor de ella, desde aquellos que aseguran que lamentablemente perdió la vida hasta que aquellos que aseguran que escapó de los malos tratos que recibía por parte de su esposo Luisito Rey para vivir tranquila en otro lugar. Bueno, pues hace tan solo unas horas, Lorena Basteri, sobrina segunda de Sergio Basteri, abuelo de Luis Miguel, o sea, prima del cantante, asegura que Marcela está viva e incluso reveló dónde se encuentra. Esto lo dijo al portal de Noticias Quién, en donde comentó, una vez que la encontramos, no desapareció más. Ella vive en un nosocomio de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente. Ella está viva. Mi único objetivo en esta búsqueda era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lorena también confesó que tiene entendido que el mismísimo Luis Miguel ha ido a visitar a su madre, aunque la verdad no puede comprobar si esta información sea cierta o no. Sin embargo, asegura que ella como familia está tranquila por haberla encontrado y saber que está en un sitio donde la cuidan.